vamos a abrir una fotografía un poco oscura e intentar pues mejorarla vale primero antes que nada en óptica activamos estas dos opciones vale van a corregirlas tanto la variación cromática de la cámara como la corrección de la lente y ahora en básico pues bueno voy retocando un poco lo que me interesa primero le voy a decir bueno que este es mi blanco me lo haga va a quedar más como veis o menos amarillo vale y ahora intento bueno compensar un poquito la exposición vale vemos aquí el histograma cómo va hacia la derecha activamos estas dos opciones para ver si sobre exponemos o su vez ponemos vale vale hemos aclarado bastante vamos a ver los negros vamos a llevarlo en la esquina a tope vale acordaos hasta que esto se vea o hasta que aparezcan los puntitos azules y estos no hasta ahí y blanco lo mismo en este caso aparece rojo cuando nos pasamos y ahora un poquito a ver las sombras y podemos resaltar un pelín y también las iluminaciones sin pasarse un poquito de contraste general y ahora vamos tocando el resto de cosas para ver qué tal lo vamos pues puede ir quedando no voy a aumentar un poquito esta zona para la textura que coja un poquito de textura vale un poco de claridad ahora tocamos esto un poco de quitar la debilidad vale vamos a tocar un poco el negro para evitar eso un poco de intensidad y saturación de todos los tonos no sólo de los medios vale ok vale aquí vemos trocitos rojos lo que me indica que el blanco está demasiado alto pues vamos a bajarlo un poquito vale muy bien vamos a cerrar un poquito esto parece que ha parecido en todo esto un poco de ruido lógicamente porque hemos aclarado bastante en la imagen estaba así y al hacer esto pues el ruido no sale no nos sale siempre hacia afuera bueno vamos a corregirlo voy a cerrar el básico voy a ir a detalles y aquí tenemos el tema reducción de ruido reducción de ruido de color voy primero reducción de ruido y le quito un poquito para que intente reducir el ruido vale vamos a ver vemos que sí que hace vale si lo ponemos a tope pero lógicamente si le damos demasiado desenfoca todo le damos un poquito pues un término medio hasta que veamos pues que desaparece un poquito esos ese ese ruido vale el detalle controla un poquito a en qué zonas no aplica él la reducción de ruido y donde no entonces generalmente un tono medio suele ser una buena opción y contraste intenta restablecer claro cuando le damos reducción ruido como desenfoca un poquito pues con el contraste intenta un poco restablecer eso esa parte que se ha perdido no vale si estaba al inicio así que bueno no parece que esté mal no aumenta en esta zona también para ver con la barra espaciado ahora que me salga la mano y vemos un poquito como estaba y como me lo está dejando no podríamos tocar no solo el ruido voy a quitar sí vale podríamos tocar entonces como os he dicho no sólo la reducción del ruido en general sino si fuera necesario si fuera necesario la reducción del ruido de color vale en este caso no lo veo necesario pero la forma de funcionar es la misma vale ya está aplicada por defecto una cantidad que la podemos dejar no si no queremos me eliminamos vemos cómo cambia algo lo que es la fotografía pero en esta la verdad es que no se nota mucho voy a dejar de todas formas un poquito un poquito dado y ahora que ya está quitado eso puedo ir a hacer el ruido puedo ir a hacer otra cosa no por ejemplo a darle aquí unos tonitos más azules no al al agua para ello voy a escoger con la herramienta pincel de ajuste un poquito el agua toda esta zona de abajo vale lo voy a poner acero y ahora le digo bueno pues quiero todos los tonos azules ahí en el agua no a ver qué tal no me gusta como quedan del todo vamos a ver si podemos ponerle desde aquí igual nos queda mejor esos tonos azules vamos a quitarle el ojo vale vamos a suponer que ese es el color que me me gusta y no podemos hacer ahora con un photoshop una máscara para decirle a esto a parte no quiero que me la que me lo apliques vale lo único que yo que podemos hacer es escoger lo más por ejemplo con la borra goma para quitar esta zona de aquí pero claro como como vemos no es como fotos o que me permite escoger justo justo esa zona sino que es más bien a grandes rasgos vale voy a dejarlo como estaba así con el control excepta que me pasa un poquito bueno aquí más o menos por ahí vale le hemos quitado un poquito el ruido y hemos tocado un pues un poquito la imagen en los básicos vamos aquí lo general no vamos a ir viéndolo no esto es el básico como estaba como lo hemos dejado esto es lo de la óptica y esto es lo que hemos cambiado del ruido igual así desde lejos no se nota tanto pero como hemos visto antes no si aumentamos la zona pues realmente sí que se nota no hay un cambio bastante grande no vale ok esto sería todo no para este caso y abriremos la foto en photoshop y si no queremos hacer nada más con ella pues es cuestión de de guardarla no una cosa que no os he comentado es que cuando retocamos una imagen vale en este caso es esta la que hemos retocado se me crea al lado un archivo xmp vale donde se guardan todos los retoques es decir si yo borro este recuadro vale perdón si guardo si borro este archivo todo se me borran se me borran todos los cambios que he hecho no ahora como el archivo está aquí fijaos lo abro otra vez en cámara raw con doble clic y se guarda todo no pero hace un momentito está guardado todo lo que he hecho aquí vale yo desde aquí le puedo decir con el botón derecho restaurar restaurar valores por defecto que me borra todo no pero claro estáis en igual sin querer pues haces esto uy este archivo xmp que es ah pues lo voy a borrar esto no sé que será no vale lo elimino y ahora abrimos otra vez la imagen esta lógicamente en cámara raw y vale ya no hay nada aplicado entonces hay que tener cuidado con esos archivos que se llaman archivos sidcar porque es donde realmente se guardan todos los datos no ok vamos a abrir ahora pues otra otra fotografía para retocar la un un poco también vale por ejemplo pues no sé la calabaza esta de aquí la vamos a igual a a retocar un poquito primero siempre óptica después básico le puedo coger el blanco o no directamente pues voy a la exposición lo aclaro un poquito y empiezo a tocar como otras veces vale negros y blancos primero después sombras iluminaciones hasta llegar al resultado inicial vale también podríamos tocar esto un poquito de textura igual sí que le voy a poner me parecen puntitos rojos que me indica que el blanco me he pasado no le bajo un poco el blanco vale y digamos con dos toques rápidos cualquier imagen cambia bastante no estaba así y le hemos dejado así luego ya podríamos como hemos dicho antes ir tocando ciertas cosas pero bastante rápido no este igual le podemos dar un poquito la típica ese para darle contraste hemos comentado antes vale le da un poquito más de contraste a la fotografía y en detalle antes hemos tocado ruido en este caso no hay que tocar posiblemente nada de ruido porque no le hace falta pero sí que puedo enfocar un poquito no pues le doy un poquito de de enfoque vale con este radio da un poquito más de de contraste al enfoque que le hemos dado el detalle intenta reducir los alos que puedan surgir al lado de enfocar hay veces que al lado de enfocar surgen unos alos vamos a aumentar un poquito ahí sobre todo en los bordes vale vale este no es el caso y no se notan y la máscara intenta un poquito rebajar otro tipo de valores para que quede mejor vemos que hay un montón de puntitos rojitos hemos dicho que eso se hace desde aquí o tocando blancos o iluminaciones voy a bajar las iluminaciones a ver pues parece que sí que se va bastante vale si hay que hacer un poquito más pues un poquito más se puede tocar o blancos hemos dicho o iluminaciones vale y luego hay otro tipo de cosas que suele gustar que es el tema de los efectos por ejemplo que es el viñeteado vemos como las opciones hacia la izquierda lo hacemos un poco a lo grande vale me aplica un viñeteado ahí vale para que la atención se centre más hacia el centro de la fotografía vale y si lo hiciera hacia el otro lado se aclara un poquito los bordes un poco eh casi no se nota pero lo suficiente se nota lo suficiente vale se centra la atención en este caso en toda la fotografía no para que se centre en el punto más central hay que moverlo hacia la izquierda que lo que hace es ponerlo ves todas las esquinas como más rojitas no más oscuras perdón y agrandados para añadirle lo que será o lo que es el ruido digital no voy a quitar esta opción ahora el ruido de las de las fotografías antiguas no vale veis como añade ahí ese tipo de ruido pues que parece o que imita al grano que aparecía antes en las fotografías que se que aparecían al eh pues cuando era cuando se utilizaba el sistema analógico no digital no entonces bueno pues le da un toque que para algunas fotografías puede ser puede ser una buena opción vale darle pues algo de algo de granulado ¿no? algo bestia para que se vea vale pero habría que darle solo un poquito ¿no? vale ya tenemos dos imágenes un poquito retocadas ¿no? vamos a abrir pues por ejemplo esta de la oveja a ver si es esta si lo de siempre primero óptica después básico después básico venga la exposición está bastante centrada no la voy a tocar no te voy a a negros voy a dar la opción esta para que me marque ¿no? cuando cuando me he pasado vale un poquito a ver las sombras a resaltar un poquito alguna sombra y alguna iluminación en este caso le voy a dar bastante textura porque me gusta el efecto que hace decíamos en los tonos medios ¿no? y toda esta zona de la oveja son son tonos medios ¿no? claridad también le va a contrastar bastante esos tonos medios y un poquito de borrar neblina ahora vamos a cuidar un poquito estos sombras y negros vale y ahora aquí vemos las iluminaciones también que tenemos que retocar un poquito ¿no? vamos a los blancos vale vamos a ver qué es lo que hemos hecho ¿no? estaba así bastante plana la imagen ¿no? le hemos dado con todos estos retoques bastante bastante contraste podemos ir a curvas y hacer pues la S va a darle un poquito más de contraste vale si quiero enfocarla pues la enfocaríamos ¿no? desde aquí vale y por último le podríamos dar como hemos hecho antes ese efecto del del viñeteado ¿no? antes no os he comentado pero aquí nos da la opción de mover ese punto medio vale espera lo voy a poner a tope el viñeteado para que se vea le voy a quitar estas dos opciones para que no me molesten en la visualización ¿vale? viñeteado a tope y vemos si el punto medio se hace más grande o más pequeño si es más redondo o más ovalado más suavizado pues más desenfoque iluminaciones pues bueno ilumina un poquito esto le quita un poco en las cuatro esquinas para que no oscurezca tanto ciertas zonas ¿no? vale podríamos hacer así o o sin tocarlo directamente ya lo aplica un poco de viñeteado que muchas veces es suficiente ¿no? un pelín ¿no? abrir y con esto pues bueno hemos tocado ya bastantes bastantes cosas ¿no?